Hay palabras que al decirlas suenan igual, pero al momento de escribirlas nos damos cuenta de que se escriben diferente. Se llaman homófonas y siempre logran meternos en problemas. A ver si muy truchas. ¡Ay, no puede ser! Hay dos cucarachas ahí. La intersección de dolor, malestar o sorpresa. ¡Ay! La conjugación del verbo haber en presente de la tercera persona del singular. ¡Ay! Y el adverbio que señala lugar. ¡Ay! ¿Ah, verdad? ¡Ay!